70.000 cohetes, más de 350 tiradores con 1.000 kilos de pólvora. La Cordás estrenaba el pasado año como fiesta de interés turístico nacional y mañana repite en Fitur la Feria Internacional del Turismo tras 8 años sin estar presente en ella. Paterna es famosa por su torre, por sus fiestas de moros y cristianos, pero sobre todo por la Cordá, como lo viven los paterneros. Muy bien, me gusta, es una cosa muy tradicional del pueblo porque es una tradición, entonces la gente lo acepta como es. Al principio cuando pusieron lo del coteodromo no cayó muy bien porque estábamos acostumbrados a la calle en Valladol solo, pero luego muy bien porque ahí lo disfrutan más todo el mundo. A mí me gusta, lo que no me gusta es estar metida en el rollo de los cohetes, de todo eso. Hombre, ya ves tú, si quitaron la esa de Paterna, lo quitaban todo. Para potenciar el cohetódromo, estructura metálica que se coloca justo detrás de mí para la corda alternativa, Paterna ampliará su estructura que pasará de los 70 a los 100 metros para que pueda disfrutarlo mucha más gente. Que viene por curiosidad, le gusta, con el temor correspondiente, pero vamos, le gusta. Pero desde luego, desde que está el cohetódromo, pues la gente lo puede visualizar mucho mejor y bueno, el peligro de la calle no lo tiene. No, yo particularmente prefiero el de la calle, pero bueno, para los visitantes de primera vez, pues lógicamente el no tener peligro es lo importante. En 2017 la corda tuvo un impacto muy positivo en el turismo de Paterna. Solo en el mes de agosto se logró acrecentar un 58% de los visitantes. Pues por lo que he leído, sí, parece ser que este año han venido un 40% más de gente de fuera al pueblo con la corda, por lo que he leído. En este caso la opinión es esa que parece ser que ha venido más gente y que la corda pues parece que va más, tiene mucho interés en que sea más bonita, en que haya más seguridad y francamente lo veo bien. Si a la gente le gusta, pues es que si dices que no te gusta, parece que no seas paternero, entonces, bueno, pues sí me gusta. Bueno, pues con pasión, como todos los paterneros o las mayorías, y también gente de fuera, además últimamente hay una proyección, bueno, incluso internacional, yo creo que sí. ¿Cree usted que en 2018 se van a traer más visitantes? Pues supongo que todo esto, claro, esperamos que sí, para eso se hará, supongo. Como vemos, la corda es un espectáculo que no puede faltar entre los paterneros. Solo nos queda ver si la presencia en Fitur logra aumentar el número de visitantes para este 2018. Esto es Paterna Habla, especial La Corda. ¡Gracias!